Bueno, ya tenemos entonces aquí nuestro mosto separado del grano. Vamos a este punto de hervir, vamos a agregarle el lúpulo. Para este preparé simplemente un lúpulo de amargo que tiene casi 13% de ácidos amargos. Son 5 gramos que para esta cantidad de cerveza que son aproximadamente en esta valla tenemos unos 6 galones que son como unos 23 litros. Y al final de la preparación y de la cocción con la evaporación vamos a quedar con unos 20 litros o 5 galones aproximadamente.